Muy buenas tardes. Se abre la sesión inaugural del curso académico 2019-2020 de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El excelentísimo señor don Jesús Santa María Antonio, secretario general de la Corporación, dará lectura a una breve reseña de las tareas de la Academia en el curso 2018-2019. Buenas tardes. La sesión inaugural se celebró el 24 de octubre con una lección a cargo de nuestro presidente don Jesús María Sáncerna sobre el tema Un pequeño elogio de la ciencia pequeña. El 30 de enero de 2019, bajo la presidencia de la vicepresidenta del Gobierno, doña Carmen Calvo, y en presencia del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, don Pedro Duque, tuvo lugar un emotivo acto de desagravio a los académicos represaliados durante la dictadura con el fin de rehabilitarlos públicamente. Señores Ignacio Bolívar, Blas Cabrera, Pedro Carrasco, Honorato de Castro, Enrique Hauser, Emilio Herrera y Enrique Moles. El 14 de noviembre, la Academia acogió el acto de la entrega de premios Miguel Catalán y Julián Marías de la Comunidad de Madrid, correspondientes al año 2018. Finalmente, el 4 de junio de 2019, tuvo lugar el acto de entrega de los premios de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, correspondiendo el cuarto premio Julio Pelaez a doña Carmen Torres, pionera en inteligencia artificial y robótica, y el premio joven científica a la matemática Elisa Lorenzo. Punto 2. Vida en la Academia. Comenzaremos lamentando la pérdida de los académicos correspondientes, don Mariano Aguilar, fundador de la Escuela de Óptica Daza de Valdés, que nos dejó a los 96 años, y del profesor Sidney Brenner, Nobel de Medicina en 2002, que nos dejó a los 92 años. Durante el curso se produjeron ocho nombramientos de académicos. Dos numerarios, doña Ángela Nieto Toledano, para la sección de Naturales, y don Luis Lidmarzán, en la de Física y Química. Otros dos correspondientes nacionales, don Esteban Ballester Tarín y doña Laya Alegret Bardiola, ambos en la de Naturales. Finalmente, cuatro extranjeros, Barry Baris, Alessio Figali, Blanca Jiménez Cisneros y Rainer Blatz. Se ha procedido por votación a la renovación de los cargos de vicepresidente y tesorero, resultando elegidos don Esteban Domingo y don Manuel de León, respectivamente. También se ha renovado el cargo de secretario de las tres secciones, siendo elegidos don Javier Jiménez Sendín, doña Carmen Ángela y don José Luis García Sán. El 27 de marzo de 2019, la Academia concedió el premio Ramón y Cajal a doña Susana Marcos, por sus relevantes contribuciones en el campo de la óptica. La entrega de Cuda Medalla, bajo el patrocinio de técnicas reunidas, tendrá lugar en el día de hoy. En cuanto a premios y distinciones conseguidas por miembros de esta corporación, tenemos una larga lista, que paso a describir en orden cronológico. Don Luis Liz Marzán, premio nacional Enrique Moles. Don Rafael Rebolo, premio nacional Blas Cabrera. Don Miguel Adario, filo de la Academia Europea de Ciencias. Doña Carmen Ángela, filo de la Sociedad Europea de Química. Don José Elguero, doctor honor y escausa por la UNED. Don David Ríos, finalista del premio Edelman en investigación operativa. Don Enrique Castillo, premio en Juan María Parés, de la Universidad de Cantabria. Doña Irina Veleskaya, medalla Butlerov en química orgánica de Rusia. Don Ernesto Carmona, premio en química organometálica de la Sociedad Europea de Química. Doña Ana Crespo, miembro del Comité Científico de la Agencia Estatal de Investigación. Don David Pérez, premio Banco de Sabadell en Ciencias e Ingeniería. Doña Carmen Claver, doctora honor y escausa de la Universidad Polsabatí de Toulouse. Y finalmente, don Jesús María Sancerna, medalla de la Real Sociedad Matemática Española. La Academia felicita cordialmente a todos los premiados por estos importantes reconocimientos. Paso a describir brevemente las actividades académicas. Se ha continuado con los tres programas señeros de esta Academia. Estalmat, Detección y Estímulo del Talento Precoz, extendido a seis comunidades autónomas. El programa de promoción de la cultura científica y tecnológica. Y el tercero, Ciencia para Todos. El proyecto Estalmat en la Comunidad de Madrid se inauguró el 29 de septiembre de 2019 en su formato habitual. En presencia del director del proyecto, don Amable Liñán, y del presidente de la Academia. El proyecto de promoción de cultura científica va en su vigésima edición. Y en él han participado 22 académicos impartiendo un total de 28 ponencias. En cuanto al de Ciencia para Todos, en su decimoquinta edición han participado 23 conferenciantes. Este curso, la Academia ha procurado dar la máxima publicidad a la Declaración sobre Financiación Científica, auspiciada por el profesor Esteban Domingo. Que fue aprobada en el Pleno el 30 de mayo del año anterior. Así, el 28 de noviembre de 2018, se organizó el acto La Investigación Científica, Gasto o Inversión de Futuro. Coordinado por don Añana Crespo y moderado por don Esteban Domingo. En cuyo debate participaron representantes de la política, la empresa y la ciencia. Finalizando con la presentación de conclusiones a cargo del presidente don Jesús María Sancerna. La Academia se ha comprometido a actualizar anualmente dicha declaración en función de las circunstancias y nuevos enfoques. Colaboración con otras instituciones. La Academia ha desarrollado sesiones científicas con la Sociedad de Biología sobre Pandemia Gripal de 1918. Con el Grupo Tetraca, cuatro academias sobre Big Data. Con la Fundación Ramón Areces en diversos temas. Biología matemática, hondículas, la figura señera de Feynman, ordenadores cuánticos, etc. Con las sociedades de física y química en un encuentro interdisciplinar. Con la Asociación de Amigos ARAC sobre Inteligencia Artificial y Generación de Teorías Científicas. Con el Instituto de España en reflexiones sobre el poder. Finalmente con las Academias de Ingeniería y Medicina sobre Inteligencia Artificial. En cuanto a Relaciones Internacionales, el curso comenzó con una reunión entre el Ministro de Ciencia, don Pedro Duque, y representantes de las Academias de Ciencias e Ingeniería de España y Portugal. Para abordar el programa de la Agenda Europea 2020 y el apoyo a su propuesta económica. Paralelamente nuestra institución participa en varios grupos de trabajo en las redes internacionales de las academias como EASAC, ALEA, etc. Así como el Consorcio Europeo de Investigación, SAPEA. Además, específicamente nuestra Academia, lidera un grupo de trabajo sobre la Directiva Europea del Agua que está elaborando un informe de revisión de dicha normativa. Coincidiendo con las reuniones de pleno y con sus secciones, han tenido lugar a lo largo del año siete sesiones científicas sobre temas actuales como problemas indecidibles en física cuántica, la figura de Richard Feynman, los premios Nobel de Física, Química y Medicina de 2018, Aprendizaje Estadístico sobre Revisión del Sistema Internacional de Unidades, sobre Sistemas Caóticos y, finalmente, sobre el 250 aniversario de Humboldt. Para finalizar, deseo reseñar que en cuanto a publicaciones en la Academia se han editado en este curso, aparte del discurso inaugural, el anuario 2019 en versión electrónica y los números 1 y 2 del volumen 109 de la serie general, así como los números 1, 2, 3 y 4 de la serie de matemáticas Ransal. Ransal, he dicho. Para dar lectura a la lección inaugural titulada Podemos los científicos mejorar el mundo, tiene la palabra el académico numerario excelentísimo señor don José Elguero Bertolini. Autoridades que no voy a denumerar porque te hago una sorpresa para mí hoy. Excelentísimos señoras académicas, señores académicos, señoras, señores amigos. Les voy a resumir el texto del librito que les van a entregar a la salida, por lo tanto, y como se dice ahora, contiene spoilers, pero eso les evitará leerlo si no les apetece. Lo he titulado Podemos los científicos mejorar el futuro y subtitulado Un país que solo está orgulloso de su pasado no tiene futuro. Cuentan que una emisora de radio de California inició una serie de programas para animar a las personas mayores. Iban preguntando a celebridades que tenía de bueno envejecer. Cuando le preguntaron a John Huston, este contestó nada. Aunque a mí me parece una respuesta razonable, considero que los ancianos tenemos historia, hemos vivido lo suficiente para tener muchos puntos en las series temporales y ser capaces de despapolar, de predecir el futuro, basándonos en el pasado. Entre la escritura de mi discurso de ingreso en metodología de la investigación, los ejemplos de Cajal y de Freud, que entregué en el año 2000 y hoy han pasado casi 20 años. Pero es más, yo que es el primer curso de licenciatura en química en el edificio de San Bernardo, de la Universidad Central, en septiembre de 1951, es decir, hace 68 años. Un pasado lo suficientemente amplio. Premier intervalo, Freud y Cajal. Desde aquel discurso del 2000, dos hechos relevantes han ocurrido. El primero, un grupo de eminentes neurólogos, Mark Solm, Antonio Damasio, Eric Kandel, entre otros, han trabajado para tratar de dar fundamento científico a las especulaciones de Freud, en una disciplina que se ha dado en llamar neuropsicoanálisis. El segundo está relacionado con lo que decía en mi discurso. Leo, entre las diferentes contribuciones y escritos de Freud, lo que más interesó a Cajal fue el análisis de los sueños. Es bien conocido el enorme interés que profesaba Cajal por sus propios sueños, hasta el punto de anotarlos cada mañana al despertar, y es trágico que sus libros sobre ese tema se hayan perdido durante la guerra civil. Pues bien, en 2013, gracias a José Germén y a José Rayo, se recuperó una transcripción mecanografiada de 103 sueños de Cajal, analizados por él mismo de los 1000 que dijo haber guardado. Como revelan sus cartas a Marañón, el propósito declarado de Cajal era encontrar una explicación científica de los sueños que refutara la célebre propuesta de Freud. Para ello empleó la misma metodología que le había permitido alcanzar el premio Nobel en 1906, pero no habiendo logrado su objetivo, decidió no publicar. Hay tres aspectos que Cajal excluyen en el análisis de sus sueños, el terrible antagonismo con su padre, su sexualidad y su temor a la vejez y a la muerte. Cajal nunca perdonó a don Justo Ramón Casasús que tuviese un hijo natural quince años antes de que su madre Antonia Cajal y Puente falleciesen. Hasta tal punto que estuvo muchos años sin ir a Zaragoza. Escribe en el comentario a su sueño, opositar en Zaragoza, escribe Cajal, desear ir a Zaragoza donde pude ir hace tiempo y no fui. El segundo aspecto queda ilustrado con la escultura de Victorio Macho, inaugurada en 1926 en el Paseo de Venezuela del Parque del Retiro. Dicho volumento no fue del agrado de Cajal, quien comentó irónicamente al verlo, yo nunca me he desnudado ante ningún hombre, en alusión a la túnica que deja su pecho al descubierto. Pese a todo, la escultura fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en un gran acto oficial al que Cajal no asistió. Su disgusto fue tal que Cajal, que vivía al lado del Retiro, nunca vivió a su parque favorito, donde acudía con frecuencia a estudiar las hormigas y donde está el cerro de San Blas, primera sede del Instituto Cajal. El tercer aspecto, su temor a la vejecia y a la muerte, es común a todos los ancianos. Tiene relación con el monumento de Victorio Macho antes citado, ya que consta de dos fuentes a los lados, decoradas con sendos relieves cuadrangulares. Representan la fuente de la vida, Fons Vitae, y la fuente de la muerte, Fons Mortis. Dichos relieves muestran la alegría de una familia por el hijo recién nacido y la pena de una mujer por un hombre muerto. El deterioro mental de la senilidad nos afectará a todos los que vivan muchos años. Para Cajal, que consideraba el cerebro como una obra de arte y que escribió, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, el miedo a su deterioro aparece en multitud de sus sueños. El del 26 de mayo de 1934, Cajal fallece el 17 de octubre de ese año, se llama Vuelta al Laboratorio Abandonado. Segundo intervalo, 70 años de químico. De segundo intervalo, aquel que corresponde a mis casi 70 años de químico, se me ocurre que si mi director de tesis, Robert Jaquie, en 1923-2009, o incluso su director, Mas Museo, 1902-1988, uno de los primeros directores de la empresa farmacéutica Sanofi, resucitaran hoy, tardarían unos pocos días en entender la química que hacemos en la actualidad. Ambos usaron la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear, que siguen siendo las dos más potentes técnicas instrumentales de hoy. Ambos conocieron a los grandes químicos teóricos franceses, Raymond Daudet, Bernard y Albert Hulman, aunque no hubieran podido imaginar hasta dónde han llegado sus sucesores. Eran químicos orgánicos, un segundo más interesado en los productos naturales y el análisis conformacional era muy amigo de Derek Barton, que tuvo el premio Nobel de Química en 1969 por sus contribuciones a la conformación de las moléculas. Robert Jaquie, en la síntesis y propiedades farmacológicas de los heterócitos. Este último estaba en plena actividad hasta menos 1990. Si se miran los premios Nobel de Química, desde esa fecha hasta hoy se obtiene una tabla que no comentaré, pero que es indicativa de la evolución de nuestra disciplina. Hasta aquí el pasado. El momento áureo. Antes de discutir, como imaginaría el futuro, una novelista, un divulgador y un científico, me gustaría abordar el problema del momento áureo. Algunos autores, como Stent y Horgan, han preferido discutir el final de la ciencia. A mí me parece que es un error, porque la ciencia nunca acabará, o al menos aún quedará ciencia cuando no queden seres humanos. Esa elección ha facilitado la respuesta de Maddox, lo que queda por descubrir, que seguiría siendo válida, aunque la ciencia y OBC empezaron a declinar. El libro de Stent es de 1959, y hoy en día está un poco olvidado. Sin embargo, está lleno de ideas originales. Algunas corresponden a los que hemos comentado. «Progress is self-limiting». El progreso es autolimitador. Escribe Stent en el sentido que cuanto más desprisa se avanza en el saber, menos queda por descubrir. Basándose en la ley de aceleración de Henry Adams y asumiendo que el saber se duplica a cada generación, Stent calcula que el punto de equivalencia, como decimos los químicos, se alcanzará en 2160. Y aunque fuese mucho menor que doblar, se alcanzaría en unos pocos siglos. El libro de John Horgan es de 1996 y tuvo mucho éxito, y aún hoy en día es digno de lectura. En realidad, aunque se llame el final de la ciencia, se refiere al declive de la era científica, como dice el título completo. Campo por campo, progreso, filosofía, física, cosmología, evolución, neurociencia, inteligencia artificial, caos, etc. Y con entrevistas a los grandes nombres de su tiempo, de Francis Crick a Richard Feynman, pasando por Benoit Mandelbrot, han construido un relato muy convincente. El libro de Horgan llevó a Mados a escribir al antes mencionado lo que queda por descubrir. Sir John Royden Maddox fue el editor de la revista Nature durante 22 años, y debido a ello, ejercía una enorme influencia sobre la ciencia mundial, dado que las administraciones decidieron que publicar en Nature, o en su rival Science, era el mejor criterio para jodgar a un científico. Criticar, por mi parte, su libro sería comportarse como esos críticos de voz aguardentosa que escriben la cala no ha tenido en su mejor día. El principal problema del libro de Mados es que es de 1998, es decir, que data de hace 22 años, y que ha envejecido mucho. Contiene algunos errores debido a descubrimientos ulteriores, tales como que la expansión del universo se está desacelerando, que la radiación cósmica de microondas es isotropa, que la edad del universo está alrededor de 7,5 millones de años, billones de años, billones usa, que los nutrinos no tienen masa, etc. Más que una predicción del futuro, es un catálogo de lo que queda por explicar. Recuerda que lo que falta por explicar no es lo mismo que lo que será descubierto. Escribe que en este momento cuelgan delante de nuestros ojos los hilos de un futuro tejido que no sabemos ver. Si lo viéramos, seríamos buenos candidatos al premio Nobel. Cuanto más cerca del vértice se elijan los grandes descubrimientos, más difíciles irán en el futuro encontrar algo similar y por ende la ciencia decaerá. Pongamos que los grandes descubrimientos son las leyes de Mendel, el darminismo, Darwin, el electromagnetismo, Maxwell, la termodinámica, Boltzmann-Gibbs, la estructura y papel del ADN, Watson-Krieg, el código genético, Krieg-Brenner-Ochoa, la teoría general de la relatividad, Einstein, y la mecánica cuántica, Planck, Einstein, Schrodinger-Heisler. Seguro que otros pensarán que ha olvidado alguno o que alguna no merece estar en la punta. En todo caso, esas son las que algunos piensan insuperables. Piensan que nada tan importante será descubierto nunca. No crean que el pesimismo sobre el futuro de la humanidad sobre su progresivo declinar es solo cosa de filósofos, Ortega y Gasset, Emilio Lledó, etc., ya que algunos grandes científicos han expresado sentimientos similares. Permítame que solo cite a dos. Ilia Pregogin, Premio Nobel de Química, 1977, cito, En realidad, la ciencia está descubriendo el tiempo y en cierto sentido esto marca un final a la concepción clásica de la ciencia. Marcará un final de la ciencia propiamente dicha. Richard Feynman, Premio Nobel de Física, 1965. Somos afortunados de vivir en una época en la que seguimos haciendo descubrimientos. Es como el descubrimiento de América. Solo se descubre una vez. La época en la que vivimos es la época en la cual estamos descubriendo las leyes fundamentales de la naturaleza y ese día nunca volverá. Predecir el futuro. La certeza que nos dan las leyes físicas no permite predecir el futuro. Solo Laplace creía que eso era al menos teóricamente posible. Por ello, los humanos vivimos en un universo probabilista. Constantemente hacemos predicciones lo que nos va a acontecer. Algunas las convertimos en apuestas. La mayoría nos ayudan a vivir. No es una actividad propia de matemáticos, ni siquiera de científicos. Todos los humanos en todos los tiempos las hemos usado y las vamos a seguir usando. Nuestro comportamiento es función de esas predicciones. Desde las más triviales, coger el paraguas hasta las más elaboradas. ¿Cuándo celebrar elecciones para obtener el mejor resultado? Los científicos las usamos como los demás usamos, humanos que somos y como científicos. En ese segundo aspecto el que me interesa hoy. A su vez, podemos considerar dos variantes. Como metaciencia, debemos investigar en un tema con la esperanza de que sea muy importante en el futuro y como ciencia, cuál es el futuro de nuestra disciplina. Tampoco son los aspectos metacientíficos oportunistas los que me interesan hoy, aunque sean determinantes para las carreras profesionales. Lo que me parece apasionante y socialmente relevante es contestar a preguntas tales como ¿cómo será mi disciplina dentro de 100 años? ¿Qué ciencia hacer hoy que modifique el mundo futuro? Hay autores que niegan que se pueda predecir el futuro. El más popular hoy día es Nassim Nicolás Teller, cuyos dos libros de Black Swan y Antifrajan se basan en que el futuro es impredecible como lo eran los cisnes negros antes de que se descubrieran en América, en Australia. En un ataque frontal a la distribución normal y a la curva de Gauss, Taleb escribe que lo normal no es interesante, que creemos saber mucho más de lo que realmente sabemos y que la predicción requiere conocer metodologías que aún no se han descubierto. Ergo, no podemos conocer lo que conoceremos. Taleb cita como ejemplo de cisne negro el descubrimiento de la penicilina al que considera un caso perfecto de serendipia. Según él, aunque Alexander Fleming estaba buscando algo, lo que descubrió fue puramente casual. incluso tardó mucho en ser reconocida su importancia. De ahí que fuese imposible predecir el descubrimiento de los antibióticos y en consecuencia que todo intento de predecir el futuro está condenado al fracaso. Más aún, no tiene sentido hacer política científica porque los descubrimientos porque los descubrimientos importantes surgen al hacer. ¿Cómo lo vemos nosotros? En primer lugar, los antibióticos no supusieron una revolución en biología molecular como poner el pie en la luna o dentro de poco en Marte. No cambiaron ni cambiarán las leyes de la física. Muchos grandes medicamentos, por ejemplo, el ibuprofeno, se han descubierto por el método menos serendípico posible, probando miles de sustancias. Se ha escrito que si Fleming hubiera descubierto la penicilina en 1928, cientos de millones de personas hubieran muerto prematuramente, en particular los seguidos de la Segunda Guerra Mundial, ya que lo único que tendríamos hoy serían supersulfamidas. Los autores olvidan las quinolonas antibacterianas como la ciprofloxacina. La realidad es mucho más compleja. Fleming, que ya había descubierto la lizosima en 1922, un medicamento menor pero importante en la industria alimentaria, buscaba un antibacteriano contra la gripe. El descubrimiento de que se trataba de una enfermedad viral es posterior a la penicilina. Y en una historia célebre pero muy probablemente embellecida descubrió por casualidad que una rara variante del moho penicilion notatum, luego llamado penicilion crisógeno, destruía las colonias de Staphylococcus aureus, una bacteria gran positiva. Se ha dicho y eso es la base del efecto cisne negro que si Fleming no hubiera tenido la suerte de una contaminación ambiental y no hubiese sido un genio nadie hubiera descubierto los antibióticos naturales pero no es cierto. Ya en 1876 John Tyndall el físico irlandés conocido por el efecto que lleva a su nombre y por sus trabajos sobre el efecto invernadero señaló que el penicilion destruía las bacterias y en 1877 Pasteur y Rubert publicaron que organismos transportados por el aire impedían el desarrollo de las bacterias del anthrax el bacillus anthracis en 1920 ocho años antes que Fleming los doctores André Gratia y Sara Dad trabajando en el Instituto Pasteur de Bruselas hicieron una observación idéntica a la de Fleming pero no fueron más allá cosa que Fleming reconoció y que gracia nunca se perdonó tres comentarios más sobre la historia de la penicilina parece claro que el descubrimiento del primer antibiótico natural no influió mucho sobre el progreso de la ciencia si lo comparamos al bosón de Higgs no hay duda de quién va a cambiar la historia de la ciencia tema principal de estas reflexiones como son campos muy alejados parece que aunque los antibióticos salven vidas de vidas cada día y el bosón de Higgs ninguna no deben entrar en concurrencia pero el legislador con sus limitados recursos puede tener que decidir si invertir en el CER o en investigación biomédica en segundo lugar recordemos el papel de Sir Howard Flore y Sir Ernst Chain las otras dos personas que recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1945 para las personas presentes en esta sala es algo muy conocido pero para el público en general ¿quién ha oído hablar de Flore o de Chain? a principios de 1938 es decir diez años después desde el descubrimiento de Fleming fue cuando Chain encontró su publicación y se puso a trabajar en el aislamiento de la penicilina que recordar que se suponía que el principio activo de la penicilina era una enzima como la lizosima o un bacteriófago nadie imaginaba que podía ser una sustancia química de bajo peso molecular finalmente a propósito de Taleb sus cisnes negros y su antifragilidad mi predicción es que más que una contribución importante a la epistemología su fama será perecedera creo que ha cometido el error de que nos ha prevenido Sherlock Holmes y habiendo creado una teoría según la cual sólo los descubrimientos casuales son importantes ha intentado encontrar ejemplos que se ajusten a su teoría deformándolos cuando era necesario una manera de abordar estas cuestiones es examinando cómo las han tratado tres tipos de intelectuales los escritores de ciencia ficción los grandes divulgadores y algunos científicos relevantes el novelista carece de los conocimientos del divulgador profesional y más aún de los del científico pero no tiene el corsé de estos y eso le permite ser mucho más audaz su futuro imaginario no debe contradecir ninguna ley física como ocurre en las fantasías pero puede permitirse bastantes libertades rozando con la fantasía vehículos que le evitan velocidades cuasi-domínicas teleportación comunicación mente a mente razas inteligentes no humanas etc. el divulgador tiene que ser riguroso pero al abordar tantos campos se permite voluntario o involuntariamente algunas libertades algunos atrevimientos sus lectores científicos conocen unos pocos campos y eso le llevará algún funcimiento de ceño pero desea una visión global y le perdonará esas desviaciones el científico debe ser riguroso ya que será juzgado por sus pares que buscan audacia dentro del rigor será probablemente aún el más cauto tanto en los objetivos como en la duración más cortoplacista le preocupa mucho más que a los precedentes equivocarse aun cuando la equivocación solo sea evidente posmorte he elegido una persona para cada caso y en eso soy arbitrario como escritora Rosa Montero y a su trilogía de Bruna Hoski Madrid 2109-2110 porque Rosa Montero tiene un buen conocimiento de la ciencia como divulgador Ayubano Harari y su libro de 2016 Homo Deus Breve Historia del Mañana Harari es bien acertado por los científicos mucho menos por los filósofos yo he oído en esta camedia contar como algo novedoso cosas de sus primeros libros copiar es una manera de reconocer el valor de algo como científico he elegido a George White Sides con algunas apostillas de quien les habla casi todo el mundo conoce a Montero y muchos a Harari pero solo casi solo los químicos sabemos quien es White Sides permítame una muy breve discreción en este momento para hablar de los premios Nobel tanto de quienes lo merecen y no lo obtienen como de quienes lo han obtenido sin merecerlo los segundos son fáciles de detectar el paso del tiempo se encarga de ello y de entender las razones que han eliminado a sus contrincantes sesgos raciales nacionales de género los primeros no se pueden demostrar ya que tiene una componente subjetiva para mí hay dos grandes químicos aún vivos que lo merecen uno es el alemán Rolf Huisgen y el otro el estadounidense George White Sides hay otro aspecto que siendo común a todos debe ser tratado aquí se trata de la relación de la química con la física el gran Paul Dirac escribió las reyes subyacentes necesarias para la teoría matemática de una buena parte de la física y de toda la química son completamente conocidas y la dificultad es sólo que las aplicaciones exactas de esas leyes nos conducen a ecuaciones mecanocuánticas que son demasiado complejas para ser solubles esta concepción llevó a John Horgan pasándose en el libro de Gunther Stend a escribir ciertos campos de la ciencia argue y Stend están limitados sencillamente por los propios límites del sujeto nadie considerará que la anatomía humana o la geografía por ejemplo tengan tareas infinitas la química también está acotada bien que el número total de reacciones químicas posibles es muy grande y la variedad de reacciones que pueden experimentar vasto el objetivo de la química de entender los principios que gobiernan el comportamiento de las moléculas es como el objetivo de la geografía claramente limitado dicho objetivo se alcanzó probablemente en los años 30 del siglo pasado cuando Linus Pauling estableció que todas las interacciones químicas se pueden explicar en términos de mecánica cuántica lo importante del tema merece algunas consideraciones personales postulado toda la física que la química necesita es conocida tanto la termodinámica como la mecánica cuántica la tercera gran aventura de la humanidad la relatividad general no va a influir en la química aunque hagamos correcciones relativistas cuando calculamos elementos pesados corolario la física que falta por conocer para alcanzar la teoría del todo materia y energía oscura gravedad cuántica por ejemplo no tendrá efectos sobre la química contradicción aparente lo que sí tendrá un enorme efecto sobre la química son los instrumentos de medida basados en descubrimientos físicos no comprendidos en el postulado técnicas como la RMN beta o la RMN de Muone son ejemplos recientes que todas las reacciones transformaciones interacciones y propiedades físicas de la química obedezcan a las leyes de la física es una certeza absoluta ¿quiero yo decir que toda la química es una rama de la física? dejaremos esa pregunta abierta voy a primer a pasar a hablar del mundo inventado por Rosa Montero en el último libro de su trilogía Bruna Haski da las gracias a los científicos que han verificado la ausencia de errores de bulto en su manuscrito usa de una inteligente manera la predicción del futuro recuerde que predice el mundo y en particular Madrid dentro de 90 a 100 años basada en cosas que casi existen y asumiendo que tendrán esto por ejemplo es como si imaginara un futuro en el que la fusión nuclear funcionará perfectamente y lo humanizado gozase de una fuente de energía barata inagotable y limpia eso exige menos imaginación es casi como una apuesta en el caso del mundo de Bruna Haski los ascensores espaciales que unen una estación en una órbita geosíncrona con un cable de 35.786 kilómetros de largo que lleva hasta el suelo o las baterías de positrones y otras cosas incipientes es evidente que el mundo dentro de 100 años que imagina Rosa Montero está limitado por la decisión natural de que sea interesante para sus lectores eso le lleva a imaginar cosas altamente improbables teleportación extraterrestres gigantescas estaciones espaciales y a no profundizar en cosas más probables pero menos dramáticas por disciplina lo esencial se refiere a los aspectos biológicos y médicos ya que el personaje de Bruna Haski ha sido creado a partir de células madre luego sigue la física y la ingeniería la química es vista a partir de sus dos versientes más populares medicamentos en la interfaz con la medicina y materiales en la interfaz con la física el divulgador como ya hemos dicho vamos a resumir el libro Homo Deus breve historia del mañana de Yuval Mohajarari se trata de unas predicciones muy audaces aunque el libro trata más del pasado y del presente conocidos que del futuro por conocer considera controladas hambre plagas y guerra recuerda que fallece más gente por suicidio que por soldados terroristas y criminales combinados si estamos cerca de controlar hambre plagas y guerra que vamos a hacer en el futuro vamos a acabar con la muerte se va a convertir la muerte en una elección voluntaria temas con grandes implicaciones éticas y religiosas de la que no estoy escapado no estoy capacitado para discutir cuando le preguntaron a Woody Allen si le gustaba la idea de vivir eternamente en la pantalla contestó preferiría hacerlo en mi piso se trata de una versión muy atrevida e incompatible con las religiones monoteístas basados al menos para dos de entre ellas en una vida después de la muerte ya que Harari cree que pronto alcanzaremos la vida eterna si así lo deseamos en este siglo o en el próximo el precio a pagar es la fusión con las máquinas que supondrá la extinción del Homo Sapiens o al menos su paso a un papel secundario la célebre frase de Keynes a largo plazo estamos todos muertos se convertiría en a largo plazo la mayoría de nosotros estaremos muertos no habla Harari de los progresos de la ciencia necesarios para alcanzar ese nuevo estadio en la evolución aunque estar implícitos en su predicción del futuro por la naturaleza mismo de su modelo las ciencias de la vida son prioritarias en particular las neurociencias hay toda una bibliografía por un lado sobre los superhumanos y por otro si en el futuro seremos superfluos como todo lo que hemos estado comentando sobre la predicción del futuro adolece de la debilidad de estar basado en hipótesis científicas y tecnológicas cuya próxima realidad es al menos incierta alguien ha escrito lo que no se puede imaginar no se puede predecir y las predicciones deberían tener fecha de caducidad voy a resumir tres magníficos trabajos de Whitesides relacionados con la química pero válidos para muchos otros campos uno de 1990 uno de 2004 y el último de 2018 todos publicados en Angevante Genie y por lo tanto todos fácilmente accesibles Wachey reconoce en su predicción de la química dentro de 20 años escrito en 1990 luego para 2010 que las cosas más importantes y más interesantes aquellas que suponen una ruptura radical con el presente no las puede predecir predecir lo que él llama ciencia extraordinaria es lo que ha dado merecida mala fama a la especulación en oposición absoluta a Harari dice que especular sobre el futuro de la ciencia parece estar genéticamente codificado en los científicos hasta el punto de preguntarse por qué gastamos nuestro tiempo en especular sobre temas que creemos no poder predecir según él por al menos cuatro razones utilitaria planificar nuestra investigación y si lo hacemos con éxito tener una buena carrera profesional satisfacer nuestra curiosidad cuál de nuestras fantasías será la realidad de nuestros nietos tres la sociedad espera a nosotros que especulemos cuatro hay líneas de investigación que debemos evitar en 1990 propone un acercamiento bimodal atraer relacionado con la sociedad o con el egoismo societal y empujar relacionado con la ciencia es decir la química evolucionará evolucionará arrastrada por las necesidades sociales y empujada por la dinámica de la ciencia como los trenes del AVE que llevan dos locomotores las necesidades sociales son la seguridad nacional recuerda que muchos grandes descubrimientos están relacionados con la verdad energía nuclear gasolina de alto índice de octano penicilina ordenadores aviaciones a reacción comunicación por satélites etc dos la salida en sus cuatro aspectos de población envejecida epidemias globales costo y drogas dice si la química quiere contribuir a su solución debe fusionarse con la biología el medio ambiente calentamiento global residuos energía baterías coches híbridos los temas científicos que van a empujar a la química son materiales nueva ciencia que implica fenómenos que tienen lugar a escalas que han estado fuera del dominio de la química en tamaño tiempo e intensidad como contestar a la pregunta como puedo sintetizar un sólido que sea superconductor a 400 Kelvin superficies e interfaces señala en 1990 lo interesante que es el grafito el grafeno fue descubierto en 2004 química biológica reconocimiento molecular diseño racional de fármacos evolución y autoensamblaje bioenergía bases moleculares de la memoria tercero computación recuerda que solo la computación permite contestar a preguntas tales como ¿qué pasa si cambia la constante dieléctrica del agua? y profetiza el impacto de los ordenadores masivamente paralelos y las redes neuronales y luego explorándose los límites muy pequeño muy rápido muy grande concluye escribiendo que la química es la ciencia más fundamental en lo que se refiere a la realidad perceptible en 2004 14 años después adopta otro acercamiento trata de ver qué pasaría si una serie de premisas que damos por verdaderas fuesen falsas o al menos incompletas la sociedad cambia cuando desecha una hipótesis mayor uno somos las entidades más inteligentes del planeta relacionado con complejidad emergencia y ordenadores somos mortales no es necesario llegar a la inmortalidad con mucho menos cambiaríamos el mundo por ejemplo si la fertilidad femenina durase 100 años hay que limitar el número de nacimientos o limitar la duración de vida tercero los pacientes tienen el mismo acceso a la información que los médicos y están mucho más motivados ¿cómo va a modificar esto la medicina? cuarto seguirán siendo las naciones la más poderosa de las organizaciones humanas la tecnología es cada vez más supranacional finalmente en 2018 Whiteside hace un elogio encendido a la curiosidad y escribe cuando en un diálogo socrático se llega una pregunta cuya respuesta es no sé ¿debo seguir pensando? ¿hemos alcanzado el objetivo? este es un documento excepcional en el que un gran científico habla de su manera de pensar de sus emociones algo que Roald Hoffman ya ha defendido y que cae fuera de los aspectos formales tan queridos por Popper por mi parte poco que añadir quiero recordar que llevo tiempo insistiendo en la explosión combinatoria de la química molecular de tamaño más pequeño que muchas ya sintetizadas tienen más isómeros que partículas elementales hay en el universo la humanidad se extinguirá habiendo sintetizado y estudiado una fracción ínfica ínfima de las moléculas posibles los números son tan grandes que una exploración de tipo fuerza bruta no sería eficaz es muy complicado hacer un un diseño de experimentos porque no basta con usar las coordenadas cartesianas de los sótomos de la molécula puesto que habría que añadir una dimensión más para definir la naturaleza de cada átomo hay 92 elementos naturales eso nace un espacio de muchas dimensiones que aunque se reduzca no es una humanamente imaginable en este campo son muy interesantes los trabajos del profesor Jean-Louis Ramon de la Universidad de Berna sobre la construcción del espacio de la química y donde contesta la pregunta ¿cuántas moléculas orgánicas son posibles? con 17 átomos carbono, nitrógeno, oxígeno, azóceo y los cuatro halógenos principales la respuesta es 2 por 10 elevado a 11 hoy en día se conocen 10 por 10 elevado a 7 compuestos químicos otro aspecto remarcable de los trabajos de Ramon es que las moléculas conocidas forman clúster muy pequeños por ejemplo alrededor de los productos naturales quedando enormes zonas vacías conclusiones pocas cosas hay en común entre las tres personas citadas con sus tres campos ciencia ficción divulgación y ciencia una de ellas es la muerte en la última entrevista de Freud en el año 1926 este dijo tal vez los dioses sean gentiles con nosotros tornándonos la vida más desagradable a medida que envejecemos por fin la muerte nos parece menos intolerable que los fardos que cargamos pero si cada vez controlamos el dolor si nuestra salud es cada vez nuestra buena salud es cada vez más larga y nuestra esperanza de vida crece sin parar y no hay razón para que la muerte nos resulte tolerable el tema principal de este discurso ha sido el de la edad de oro de la ciencia ha pasado estamos viviéndolo o queda poco para que empiece el declive de la ciencia poco quiere decir unos siglos o un milenio un punto en la curva de la humanidad antes que se extinga dentro de mil millones de años cuando el sol engulla la tierra yo creo que eso será así y que el futuro será un mundo sin grandes problemas científicos por resolver algunos lo han llamado el mundo polinésico otros el paraíso recobrado yo prefiero llamarlo el mundo de los ingenieros los fundamentos estarán definitivamente establecidos pero las explicaciones serán incontables a la pregunta del título de esta lección ¿podemos los científicos mejorar el futuro? la respuesta es sí no solo podemos debemos este es el sentido profundo de nuestra profesión mejorar el futuro de la humanidad pues ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma los científicos debemos educar a las futuras generaciones para que juden al mundo con la serenidad y la honradez de un hombre de ciencia pero no solo de pan vivo el hombre cada uno de nosotros cultivó la parte religiosa o ética para poder luchar contra el mal uso de nuestros inventos no nos podemos lavar las manos sin Einstein Heisenberg Oppenheimer y los demás científicos no habría habido Hiroshima ni Nagasaki no es tarea fácil pero es nuestro deber que la ciencia que generamos no sea mal utilizada no solo podemos no solo debemos lo haremos mejoraremos el futuro de la humanidad como escribió Lublin van Beethoven Mus es sein es mus sein es mus sein Es tiempo de concluir Cuando se alcanza una edad avanzada la vienen a uno textos y poemas que sintonizan con su ánimo He recogido tres uno de Joseph Pla en el cuaderno gris otro de Miguel de Cervantes en la dedicatoria de los trabajos de Persiles y Segismunda y el tercero de Antonio Machado solo citaré este único Antonio Machado empieza así su autorretrato Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y concluye y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca dé tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar A los científicos nos gustaría conocer el futuro de la ciencia si nos despertáramos dentro de 80 años solo sentiríamos leve sorpresa y nos adaptaríamos rápidamente o bien algo inesperado habría ocurrido una civilización extrasolar la curación del cáncer y de la enfermedad de Alzheimer aplicaciones de la energía oscura arriba y espacio de sobra quien sabe quizás alguien en esta casa contesta estas preguntas en su discurso de ingreso y se diga lo que para mí es pasado algún día fue futuro muchas gracias muchas gracias